Hola, bienvenido a C de Ciencia y hoy vamos a ver cómo se puede hacer una bomba nuclear. ¿Y por qué una bomba nuclear? Pues porque si bien es una de las armas que más vidas se ha llevado a lo largo de la historia, también es una de las herramientas más poderosas y útiles que ha creado el ser humano, capaz por ejemplo de desviar un asteroide que fuese a impactar contra la Tierra, que permite la construcción de grandes obras como túneles o canales, o que incluso podría permitir la terraformación de Marte, entre otras muchas cosas. Para comenzar, fijémonos en el nombre. Nuclear. Esto viene de que la energía liberada durante la explosión se obtiene mediante reacciones nucleares. Hay muchas reacciones de este tipo, pero para estas bombas nos interesan sólo las dos reacciones que liberan más energía, que son las de fusión nuclear y las de fisión. Desde pequeño, sea por la razón que sea, se nos mete en la cabeza que lo que hacen en las centrales es fusión nuclear. Puede que sea porque el nombre es más bonito o tiene más gancho, pero realmente no es así. Porque estamos ante una de las mayores ideas equivocadas que existen acerca de la energía nuclear. Porque lo que llevan haciendo durante años las centrales nucleares y gran parte de las bombas atómicas es hacer reacciones de fisión. Es decir, reacciones en las cuales se rompen átomos. Empecemos pues por la fisión nuclear. Fisión viene del latín y significa literalmente acción de dividir. Y esto es básicamente lo que se hace con los átomos. Se coge una masa que contenga átomos que se puedan fisionar y se enciende con un bombardeo de neutrones. Esto provoca el inicio de una serie de reacciones en cadena donde los átomos se van dividiendo en átomos más pequeños mientras liberan enormes cantidades de energía. Para entender cómo funciona la fisión nuclear, piensa en la siguiente analogía. Imagínate que estás en un supermercado y te encuentras con una montaña de naranjas perfectamente apiladas y en perfecto equilibrio. Entonces tú coges una nuez y se la tiras contra la base de la montaña. Esto provocará un desequilibrio y se liberará muchísima más energía que la que habías aportado inicialmente con la nuez. Esto es lo mismo que pasa en la fisión. Tenías inicialmente un único conjunto de átomos, una única montaña de naranjas que se derrama por el suelo, caen todas las naranjas, se te forman pequeños átomos y además liberas mucha más energía que la que inicialmente has aportado al sistema. Esto es lo que pasa en las bombas nucleares o en las centrales nucleares en las que se utilizan reacciones de fusión. Ahora nos hace falta la forma de tener una montaña de naranjas. Cada naranja, siguiendo con nuestra analogía, representaría un conjunto de protones y neutrones. En su conjunto, la montaña de naranjas representaría un solo átomo. Así que necesitamos átomos muy grandes, como habrás podido imaginar. Recordemos ahora que en la tabla periódica los elementos están ordenados por su número atómico. Es decir, por su cantidad de protones. Por lo que como más número atómico, más protones. O ya que estamos metafóricos, naranjas en un solo átomo. Y es este número atómico el que define a un elemento. El hidrógeno siempre tendrá un protón en su núcleo. Lo único que podrá variar será el número de neutrones. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Pensarás que lo mejor para obtener la mayor montaña de naranjas es ir al último elemento químico. Al 118. Pues sí, eso sería teóricamente lo mejor. El problema es que la montaña de naranjas de este elemento sería demasiado grande. Y por ende, inestable. Y esto hace que sea imposible usar este elemento. Ya que una vez creado en el laboratorio, se desintegra en menos de un milisegundo. Así que lo único que tenemos que hacer es ir a buscar un elemento químico que no se desintegre al instante y que tenga el mayor número atómico posible. Y el elemento que cumple estas condiciones es el uranio. De hecho, de ahí su fama. No es que gustase más que sus vecinos como el actinio o el americio. Sino que se encontraba en el lugar justo de la tabla periódica. Es el elemento con el número atómico más alto que no se desintegra rápidamente. Vale, ahora lo que hay que hacer es conseguir uranio. Pues este se obtiene principalmente de un mineral cuyo nombre muy original es uraninita. Este mineral es un óxido de uranio y se encuentra en muchos contextos geológicos. Desde rocas igneas hasta rocas sedimentarias. Siendo Kazajstán el primer productor. Aunque prácticamente en cualquier país hay, aunque sean pequeños, yacimientos de este metal. De hecho, en el mismo mar hay uranio. Hasta en tu cuerpo. Tenemos el uranio. Ahora hace falta enriquecerlo. Esto es porque de los distintos átomos de uranio que existen, no todos son iguales. Si bien todos tienen el mismo número de protones, porque como hemos dicho, el número de protones es lo que define de qué elemento es un átomo. Hay algunos que tienen un distinto número de neutrones. Que si bien no definen de qué elemento es un átomo, sí que definen algunas de sus propiedades. Es decir, los hacen un poco diferentes. Esto es lo que se llama un isótopo. En el caso del uranio hay varios y sólo nos interesa el uranio 235. Por lo que debemos separarlo del resto. Sólo este famoso isótopo, el uranio 235, es lo suficientemente inestable como para provocar una reacción en cadena. También se llama uranio enriquecido. Y para obtenerlo, lo que se hace es coger el uranio obtenido en los yacimientos. Y por métodos de separación como por ejemplo la centrifugación, se separa el uranio 235 que nos interesa de los otros. Pues los distintos isótopos tienen distinta densidad. Vale, tenemos la forma de hacerlo y tenemos la montaña de naranjas. Ahora sólo nos hace falta el dispositivo y la verdad es que es de lo más simple. Tan sólo necesitas meter dentro el uranio enriquecido, añadir un explosivo químico convencional como lo podría ser un petardo, conectarlo todo de tal forma que se consuma la mayor parte posible del uranio antes de que se destruya la bomba y boom. Y ya tienes la bomba nuclear de fusión. Bomba que necesitas para hacer el siguiente tipo de bomba nuclear. La bomba nuclear de fusión. Mucho menos contaminante pero mucho más poderosa. Fusión viene del latín y significa efecto de fundir. Y esto es precisamente lo que se hace en la fusión nuclear. Se cogen dos átomos y se unen en uno solo. Esto es lo que ocurre de forma natural en las estrellas. Y de hecho es por esto que este tipo de bombas son tan potentes. La fusión es igual que la fisión pero al revés. En vez de separar los átomos los juntamos. Llegados a este punto puede que te des cuenta de una pequeña contradicción. Si tanto en la fusión como en la fisión de los átomos obtenemos energía, ¿No podríamos repetir este proceso infinitamente con una misma cantidad de átomos y obtener así energía infinita? Pues lamentablemente no. Porque la fusión solo produce energía si se usan los elementos con número atómico menor que el hierro. Y esto ocurre porque en el hierro se alcanza la mayor energía del enlace nuclear. Que traducido vendría a decir que este es el último elemento en el cual tras la fusión se libera más energía de la necesaria para que se inicie la fusión. En otras palabras es el último elemento que al fusionarse produce más energía que la requerida para vencer la fuerza electromagnética y fusionar así los átomos. Pues antes de fusionarse deben vencer la repulsión que ejercen entre sí los protones de los núcleos. Pues ambos tienen carga positiva. Esta es la razón por la que los elementos con más de 26 protones, el número atómico del hierro, solo se producen en las supernovas. Ya que requieren de colosales cantidades de energía para poder fusionar los átomos. Para que se produzca la fusión lo único que tienes que hacer es coger un buen puñado de átomos del menor número atómico posible por lo que hemos dicho de la energía del enlace y meterle un chute de energía. Como hemos dicho esto es porque inicialmente los átomos se repelen. Porque al tener protones en su núcleo son todos de signo positivo. Pero si se les da suficiente temperatura la fuerza electromagnética se puede vencer y los átomos se fusionan liberando mucha más energía de la que se necesitó para que iniciasen la reacción. Esto lleva como pasa en la fisión a reacciones en cadena pues cada vez más energía es liberada. Un ejemplo del tiempo que perduran estas reacciones lo es el sol. Lleva miles de millones de años funcionando sin parar. Ya sabes como se hace, ahora te hace falta la materia prima. Recordemos que como menor número atómico mejor. Por lo que el hidrógeno y el helio los dos primeros elementos químicos nos sirven. Lo bueno de estos elementos es que a diferencia del uranio son bastante más abundantes. Pues el hidrógeno por ejemplo forma parte de la molécula de agua. El problemilla es que si bien el hidrógeno es muy abundante necesitas como en el caso del uranio un isótopo en concreto. Por lo que no te sirve todo el hidrógeno que puedas encontrar. Concretamente necesitas separar deuterio que representa un 0,02 del total de hidrógeno en la tierra. Un proceso que tampoco es que sea muy complejo. Además también es necesario que la bomba contenga litio. El tercer elemento de la tabla periódica para que se produzca la explosión. Vale ya casi lo tenemos. Combustible y método. Tan solo nos hace falta el dispositivo. En este caso es un poco más complicado porque se necesita mucha energía para que empiece la reacción. Y que mejor que usar otra bomba nuclear. En efecto como hemos dicho antes las bombas de fusión se encienden con una bomba de fisión que inicia la reacción. Por lo que la bomba de fusión es en realidad dos bombas. La que enciende la mecha y la que aporta el combustible. Y ya solo queda el boom. Un boom mucho más poderoso que el de las bombas de fusión. De hecho después de la antimateria las bombas de fusión o termonucleares son el método que más energía permite producir por unidad de combustible. Aquí puedes ver un ejemplo histórico. Una comparación entre una bomba de fisión la de Hiroshima y una de fusión. Que corresponde con la explosión más grande jamás creada por el ser humano. La bomba rusa del zar. No ha habido ninguna más poderosa no porque no se puede hacer. Sino porque hasta los rusos pensaron que ya era suficiente. Llegados a este punto ya sabemos cómo hacer nuestra bomba nuclear. Un arma que se ha usado a lo largo de la historia para acabar con la vida de miles de personas. Pero como dijimos al principio del vídeo que no tiene por qué tener esa función. El poder que proporciona este increíble ingenio sirve por ejemplo para importantes investigaciones científicas. Tales como la comprensión de la magnetosfera terrestre o el descubrimiento de nuevos elementos. Para grandes obras de ingeniería. O incluso para quizás poder algún día hacer los viajes espaciales mucho más cortos de lo que son ahora. Pudiéndonos llevar a Marte en menos de un mes. Incluso para salvar a la humanidad en caso de impacto de meteorito. Y todo gracias a la ciencia que nos da las herramientas. Herramientas que como seres evolucionados que nos hacemos llamar hemos aprendido a hacer. Y no está nada mal. Pero aún falta que hagamos un último paso. Aprender a hacer un buen uso de ellas. Muchas gracias por ver el vídeo. Y adiós. Y adiós. Y adiós. Y adiós. Y adiós. Y adiós. Y adiós.